Es la cambucha, este producto está hecho a base de un hongo, el hongo se llama sube, se crea un fermento que produce ácidos orgánicos y caminas de estas vitaminas. Estudiantes de segundo año de la carrera de bachillerato en gestión empresarial con énfasis en turismo sostenible participaron este miércoles de la primera Feria Gastronómica de Turismo de la Universidad Nacional Campus Pérez Celedón. La actividad se realiza previo a la celebración del Día de la Gastronomía Sostenible, que será el próximo 18 de junio. Los estudiantes llegaron cargados de platillos que fueron expuestos en los diferentes pasillos del centro de sus superiores con el fin de compartir variedad de productos y formas de elaborar alimentos. Actualmente estamos impartiendo un curso que se llama gestión empresarial gastronómica. Hoy acá los estudiantes están haciendo un minimercado para poder promocionar algunos de los productos. En este caso, que sería el curso de contabilidad y el curso de gastronomía, con el principal objetivo de que los estudiantes hicieran su costejo de recetas y lo pudieran comercializar. Esto fue una iniciativa por parte del docente Roberto, que es el profesor de contabilidad y por parte sería el profesor de limpieza gastronómica. Los participantes se mostraron muy complacidos de estar en esta feria y afirmaron que esto les ayuda mucho a aprender en sus carreras. Actividades y iniciativas nos ayudan mucho a lo que es la formación, a nosotros como estudiantes, como futuros profesionales en el ámbito de administración de empresas turísticas. Esta feria como tal fue parte del curso de administración de empresas gastronómicas y de contabilidad para empresas turísticas. Entonces pudimos trabajar las áreas de contabilidad como tal, como son el costeo de las recetas, los análisis financieros y la parte más enfocada también a la manipulación de alimentos, a la parte de gastronomía. Entonces personalmente como estudiante considero que este tipo de iniciativas son muy buenas y deberían de seguir siendo aplicadas para el beneficio de nosotros. Esta actividad esperan seguir realizándola.